Música Causadas por la traición y la utilización simulada de los principios de esta forma de pensamiento y de vida que postulan los principios propios de la visión de izquierda El pueblo de la ciudad decidió nuevamente hacer historia haciendo suyos los principios del proyecto de esperanza e innovación encabezados por la doctora Claudia Sheinbaum Esta entidad acompaña con nuevos bríos, decisión y firmeza el carácter transformador que ha arrancado en todo el país La ciudad de México constituye un eje y un referente de que se puede gobernar con honestidad, eficacia y equidad Estuviendo el carácter diverso y plural de nuestra sociedad Siendo garantes de construir en la diferencia y en el respeto hacia aquellos que no piensan Lucharemos frontalmente contra la corrupción y la impunidad Señora, ¿qué fue lo que habló con Andrés Manuel? Ahorita hablé con nuestro señor presidente Que no nos falle en que en la corrupción primero Que nos dé esa seguridad como antes Que nos paseábamos aquí en la ciudad de México, en el centro del corazón de México Que andábamos a las 12 de la mañana y no había peligro Ahora a las 7 de la noche ya no podemos salir de nuestras casas Y si nos prometió cumplirnos a todo el pueblo Que en eso está, dice ¿Usted le pidió algo en especial para usted? Yo lo único que le pedí en especial es que para que haya esa seguridad para todos nuestros nietos Y así económicamente también ya me estaban apoyando Ya que Dios me la bendiga Y por él siempre y por él tenemos nuestra tarjeta La de las personas de adulto mayor Ya nos va a dar el doble de lo que nos daban Y nos va a cumplir Yo tengo fe en él Porque con él he estado luchando Atrás de él ahí voy, ahí voy, ahí voy Antes estaba más joven Y no tenía bastones Ahora ya ando en silla de ruedas Pero 15 de ruedas Me estoy ahorita aquí por eso ando en mis bastones Tengo andadera Y si me están apoyando Económicamente, socialmente Va a haber mucho social Pero no nomás para mí Para todo México va a haber Por él ¿Y qué le dijo él? Que sí Que nos va a cumplir Esa es su promesa que tiene con el pueblo de México Yo soy de Chiapas, de San Cristóbal, de las Casas Y esperen Dios que también va a ser mucho por nuestro pueblo Como en Tabasco Él también, que es de allá Él también Y todos tendremos Ese apoyo con él Gracias ¿Cómo se llama? Fausta García Ruiz Soy de San Cristóbal, de las Casas, Chiapas Pero aquí estoy Desde 1959 Y viviendo en esta linda ciudad Por eso sé toda la historia de acá del centro Que Dios las bendiga Gracias a ti 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 ¡Gracias!